Hola, hola, aquí estamos en la ciudad de Manta, una ciudad linda. Te voy a presentar, vea, a un hombre, un hombre 20 sobre 20. El Cortachó. Sí, pero ya lo voy a escuchar. A ver, habla, ñaño. Saluda a la gente. Saluda, saluda, hola, ¿qué tal? Saluda. Oye, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ahí está, ahí está. ¿Qué es, ñaño? ¿Qué es, mamá? ¿Todo bien, ñaño? Todo bien aquí. Oye, ¿cómo te llamas, ñaño? Me llamo Colillita. ¿Colillita? ¿Tú trabajas en qué grupo de trabajo? Los Locos de la Risa. Vea, aquí está, Los Locos de la Risa. Los Locos de la Risa. Los Locos, ¿ustedes locos? No, está el loco, pero sí el loco de la Risa. O sea, aquí, está toda la gente aquí en Manta, saludos. ¿Tú eres comediante? Claro, comediante. ¿Y qué tiempo tienes haciendo comer? Tengo ocho, diez, diez años más o menos. ¿Haciendo comer? ¿Y qué tal te va, ñaño? Todo bien, ñaño. Todo bonito, todo chévere. Oye, ¿esa moto es tuya, ñaño? Claro, güey. Es la Lamborghini, güey. Es la Lamborghini. A ver, desciéndete en la moto para ver. Ah. Desciéndete ahí para ver, traer la moto, hermano. Tremendo. Oye, a ver. Oye, tremendo. Tremendo caballo. Tremendo vehículo grandioso. ¿Qué tal? Claro, eso. Oye, señor, cuando lo he visto en una televisión. Oye, ñaño, ¿todo bien? Oye, ñaño. ¿Y tú eres casado o soltero? Ah, no, pero yo soy comprometido. Tienes mujeres. Claro. Mujer, hijos. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo dos hijos. ¿Y tus hijos son así pequeños como tú o normal? Ah, no, pues son grandes. Todos son grandes. ¿Cómo? El menor ya me da por los hombros, más o menos. ¿El menor cuánto hay? Un año más y me es fácil. ¿Cuántos hijos tienes más? Tres años. ¿Tres años? Claro. ¿Ese es el menor? Claro. ¿Y el mayor? Mayor, mayor, tiene seis años. ¿Y se me hace? Uy, ya tiene un metro más que me pasa. ¿Y tu mujer también es? Claro, alta, pues. Alta. Claro, me gusta los grandes. Los grandes, porque tú es chiquito. Claro, pero a mí me gusta la persona grande. Personaje grande. Claro. Oye, me mando un saludo a los señores de Tilín, Tilín. Ahí está, salud especial para toda la gente ahí de la página de Tilín, Tilín. Salud. Mario Cabezas. Mario Cabezas aquí. Oye, ñaño, ¿y cómo estás en la red de tú? Ah, como los locos de la risa, no los locos de la risa. ¿Pero tienen páginas tuyas? Claro, los locos de la risa. No, pues de un grupo. Como mambo, capiroz, chullabola y coliguillas. ¿Y cuántos señores tienen ahí? Tenemos más o menos unos... 500 mil. 500 mil. Oye, ñaño, ¿y tú solamente te dedicas a eso? Claro, al teatro. ¿A que a hacer el teatro, pero en aquella calle? ¿O hace en algún...? No, solo en la calle, en los parques. ¿Solamente ese? En el parque de Espigó, ahí te encuentras el sábado y domingo, ahí estamos. ¿Y los otros días qué te dedicas? Hacer teatro, a escribir, a formar ideas, para hacer reír a la gente. Con tu grupo, con tu grupo, mi grupo. Pero con esa cara tú no haces reír, ñaño. No, porque yo soy serio, pero yo en verdad soy serio, en la calle yo soy serio. Y en la actuación ya es... A ver, ¿se ríe o tú para ver si debería? Sí, ahí es algo diferente. Ah, sí, en la actuación. Bueno, ¿cuántos minutos llevas? 3.15. 3.15, ñaño. ¿Y cómo la conseguiste tu esposa? ¿Vale? ¿Cómo la conseguiste tu esposa? En el teatro mismo. ¿Pero la mamá puede ver? Claro, ella iba al parque, iba a la playa. Y ahí fue el todo, pues. ¿Y la mamá qué te digo? ¿A la mamá le gustan los pequeños? Claro, a ella le guste yo, pues. ¿Usted tiene todo pequeño? No, pues, un cuerpo pequeño y la mentalidad grande. No, no, no tiene todo pequeño. No, 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 todo pequeño. Ya, pues, ñañito, muchas gracias por la entrevista. Espero verte partir y muchas gracias por la entrevista, ñaño. Ya sabes, saludos. Que Dios te bendiga. Saludos a tu grupo. Saludos a toda la gente aquí en Mata que nos sigue, ya sabes, los locos de la risa. Sí, mire, ñaño. Gracias. Ya vayas, no más tranquilos. Pero bueno, ahí se va el tremendo, tremendo helicóptero, ¿eh? Está bonito tu carro. ¿Eso es tuyo? Claro. ¿Cuánto te valió eso? ¿Cuánto? ¿Cuánto te valió? Este es regalado nomás. ¿Alguna pelada? Claro. No, no, ¿te regaló alguna pelada? ¿Ah? ¿Algún más? Mi mujer, mi mujer me la regaló. ¿A tu mujer? ¿En qué trabaja tu mujer? ¿Ah? ¿En qué trabaja tu mujer? En la casa, además de casa. ¿Y cómo no le saca plata? ¿Qué es lo que es? Ahí lo sé, pues. Ah, ¿el otro? Me cuento que me lo regaló, claro. ¿Alguien de qué puede? Ya, ñaño. Vamos. Vamos a ver lo que se va ahí. ¡Suscríbete al canal!